Si uno revisa el discurso de Carlos Salinas para privatizar la banca, por ejemplo, la hizo por los mismos motivos que ahora aduce Enrique Peña Nieto, para modernizar el país y para beneficiar a las mayorías. Hemos puesto a la venta empresas de un Estado muy propietario para apoyarlas. Vale la pena, compatriotas. Es para el bien de nuestra gran nación. No, 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 espéreme, por favor. Lo que pasa es que se me acaba de ocurrir que ahora con lo del Tratado de Libre Comercio, los americanos y canadienses ya no solo vendrán a divertirse, vendrán a invertir. Ese es el propósito de la reforma energética, beneficiar a los hogares, crear empleos y fortalecer la soberanía nacional. Nacionalizar para salvar al mercado, exactamente al revés de lo que pasó aquí en México, y recuperar para México el control de su sistema de paz. Es que son, volvemos a la expresión, el corazón que le bombea la sangre a todo el sistema y usted no quiere que las decisiones fundamentales de esa parte medular estén en manos extranjeras, sino nacionales. Gracias.